... Señores, gracias por seguir con nosotros a esta hora de la mañana. Yo pienso que a veces es como que se juega la desmemoria de la gente, como si la gente no tuviera memoria. Y este es un tiempo donde casi no se tiene memoria, se va muy rápido. Un titular hoy sustituye al titular de ayer, las cosas van muy rápidas y eso favorece, en cierto modo, por ejemplo, a un tipo de político, a gente que no cumpla, porque dice eso, eso se le pasa, eso se le olvida. Las mismas, a veces incluso los mismos medios de comunicación en esa corrida que se está corriendo, muchas veces hay detalles que se pasan, pero hay unos detalles más que otros que se quedan en la memoria de la gente. Yo quisiera apelar a la memoria de nuestra audiencia para recordar cuando en este país hubo un escándalo nacional por un diputado que había tenido una relación sexual, él decía que consentida, pero no es posible ese consentimiento, con una menor de edad, era Julio Romero. En ese momento, Julio Romero era diputado, 49 años, y la jovencita de 16 años, casi para cumplir 17, según el testimonio de ella, fue a una actividad política y ahí él, ella dice, me hizo ojos bonitos, me la distinguió, y le pasó, le dio el número de teléfono, quedaron, y posteriormente inició una relación que incluía ir a buscar a la chiquita cerca de la escuela donde estaba. Era una niña, porque en realidad ella no tenía, como esas vivencias, no había tenido previamente pareja, según los datos que ella dio, y dio su madre. Entonces le dijo que le iba a comprar una casa, eso decía ella, una casa, un vehículo, y que la iba a dejar hecha una profesional. Y la muchachita, ya ustedes saben, andaba volando, le dijo a la mamá que tenía un noviecito, pero no le dijo que se trataba de un diputado y que se trataba de un hombre mayor para ellos, o sea, que casi le triplicaba la edad. No, que casi no, que le triplicaba un poquito más la edad. Ciertamente, aquí en nuestro país hay un problema casi de carácter cultural en un país que apenas hace dos años quitó la figura del matrimonio infantil. Pero ayer y hoy, y en todas partes, el sexo con un menor de edad, con esas diferencias de edades, constituye en el código penal nuestro una agresión sexual. Eso está tipificado. Lo que pasa es que había una salida. La salida era la del matrimonio infantil y por eso hubo que luchar tanto y por eso en el Congreso Nacional usted encontró gente que no quería que desapareciera esa figura. O sea, hubo gente que defendió abiertamente que un hombre viejo pudiese tener una relación de pareja con una muchachita y hay quienes dicen, no, las culpables son ellas, son las muchachas que se le ofrecen. Pero eso está literalmente prohibido en nuestra legislación. Y si nosotros miramos el contexto internacional y miramos y analizamos lo que está previsto, va contra toda regla y contra toda normal. El caso es que en ese momento la joven acude al programa de Alicia Ortega, al programa de informe. En ese momento yo trabajaba en el informe y yo me recuerdo como hoy, cuando Alicia se usa entrevistas y yo participé en algún momento también en otras cosas, porque salieron más temas. O sea, ese no fue un tema que llegó solo que tuvo sexo con una menor de edad, que esa menor de edad dijo que él le había hecho unas promesas, que salió embarazada, que le desconoció el hijo, que tuvo que ir a un tribunal y que armó un reperpero tan grande que este señor, que era del Partido Revolucionario Dominicano, que para entonces era un partido que dejaba pasar todo y dijo, esto no lo podemos dejar pasar. Pero no lo deben pasar, no porque ellos quieran, no lo dejan pasar porque había una gran presión. Fue así que sale Julio Romero que él decide no repostularse y se repostula su esposa. Él sale y se queda su esposa, Julio Romero. Él siguió siendo de alguna manera vida activa, política, pero fíjense que el PRD lo saca y quien gobernaba el país en ese momento, bueno, pues no le encontró mucho sentido. Si nosotros hacemos una búsqueda y usted pone Julio Romero, el informe, usted entra, entra y usted pone video, usted va a encontrar ese reportaje. Yo lo hice esta mañana y puedo encontrarlo, de hecho lo estaba mirando para recordar un poco los términos porque una cosa me dice la memoria y otra cosa es que yo no me puedo fiar 100% de una memoria de hace 14 años, 13 años. Y dije, déjame escucharlo de nuevo. Cuando él le dice a Alicia, sí, Alicia, yo tuve relaciones con ella, pero uno fue, fue consentido. Entonces ahí hay todo tipo de declaraciones. Si usted le pone Julio Romero, Taína Gautreau, también van a encontrar a la exdirectora de migración del gobierno peledeísta, justo en el gobierno que Leonel Fernández encabezaba, explicando que había sido amenazada por este señor y ella decía que este señor había sido investigado por trata de personas. O sea, tenía más complicaciones. Generalmente, uno de los aspectos que ahora es que este país está mirando que se puede adelantar un poco es que aquellas personas que tienen un poco de poder o que están en un partido político, como que estas cosas pasan y no dejaban de ser un suceso anecdótico. No tenía ningún tipo de consecuencias. Hoy es más difícil que antes, pero todavía de algún modo hay quienes aspiran a que así sea. No se puede decir que él, por ejemplo, con el tema de la menor fue a la cárcel y le dijeron, mira, esto constituye eso no se hizo, eso no se hizo, pero todo el que está sabe que eso no es posible. También aparecieron un grupo de jóvenes, de chicas, ya de cierta edad, que mostraban tener un tipo de relación muy parecido y formularon serias acusaciones contra quien en ese momento era un legislador que terminó saliendo. Bueno, pues, la Fuerza del Pueblo publica en el día de ayer en sus redes sociales que Julio Romero es ahora candidato alcalde de ellos en Santo Domingo Este. Bueno, la Fuerza del Pueblo puede decir, nosotros vamos a poner ahí a quien queramos, es una decisión de la Fuerza del Pueblo, pero uno se pregunta, o sea, y no se trata solo del caso de Julio Romero. Yo no creo que el tema de que la Fuerza del Pueblo haya escogido y que la Fuerza del Pueblo diga que este hombre tiene 40 años en la vida política y de todos sus elogios, se limite a Julio Romero en sí mismo, sino a que los partidos políticos operan de esta forma. O sea, que los partidos políticos te puedan salir con eso, escribirlo con la cara limpiecita en su cuenta y decir, mira, nosotros proponemos porque este señor es comprometido con los mejores intereses y te lo pone y te dice una trayectoria grande, maravillosa, cuando todo el mundo sabe entonces, ¿qué le pasa a la Fuerza del Pueblo en esa locación? Yo no dudo que Julio Romero en las encuestas salga bien porque eso es uno de los argumentos que vi que dicen que ellos me dieron encuestas porque el que tiene algo de dinero sale, puede decir, bueno, yo estoy. Pero la sostenibilidad en el tiempo y sobre todo el mensaje que mandan a los partidos políticos es increíble. Y él le había dicho a la muchachita en el reportaje con Alicia, si ustedes lo ven, ustedes lo pueden buscar, Julio Romero Alicia Ortega o Julio Romero Informe, la madre dice, él me dijo a mí que si yo decía algo, que si yo lo sometía, él iba a terminar ganando porque él tenía mucho dinero y me podía hundir y mucho poder. Él iba a terminar estando donde importa la denuncia que yo hiciera. En cierto modo, uno deja de tener cierto sentido y razón al final del tiempo. Que ahora nos vengan con esa historia. Podrán hacer y llevarnos en su boleta, nadie se lo va a impedir. Pero es bueno que hay una constancia y que la gente de esa localidad sepa y que se recuerde. Muchos medios, ustedes veían ahí el Diario Libre, por ejemplo, que lo recordaba. Y yo quiero decir, o sea, Diario Libre lo recuerda y otros medios lo recuerdan y dicen de tener relaciones sexuales con una menor es mucho más complejo de ahí. Por eso les invito a que pongan Taina, Julio Romero, Julio Romero, informe y que ustedes lo vean por ustedes mismos. Esa invitación para que lo vean. Vamos a ir a la pausa y cuando regresemos tenemos más, hay un operativo en la Procuraduría General de la República tenemos entendido que afecta a algunos departamentos de esa entidad y por supuesto tenemos otros temas. Así que, señor director, ese cambio es breve.